Niveau de Super Mario Bros Wii, capítulo 86 Bueno, capítulo en el que por fin llegamos a la mitad del mundo 6, evidentemente, voy a decir a la mitad del mundo general No, no, a la mitad del mundo 6 ¿Qué nos vamos a contar en esta torre? Bueno, es una torre que, como muchas otras, el objetivo va a ser subir para arriba, subir para arriba, subir para arriba Y en sí la torre es sencillota, aunque bueno, es larga, eh Os he de decir que esta pantalla es larguilla, no está mal, no está mal Pero hay una cosa que no esperaba, básicamente, porque en el original no estaba Que ahora descubriréis cuando empecemos, ¿no? Pero eso va a ser muy interesante Os lo voy a explicar enseñándolo Que yo creo que será mejor Ahora aquí nos vamos a empezar Nos dan el traje este de martillo El cual nos sirve para matar fantasmas Con dos cojones Ya sabéis que los fantasmas en sí no se pueden matar, entre comillas, con nada, vamos Pues nada, pues se ve que el traje de martillo, pues sí Tiene unos cojonazos que no le entran por la puerta Y dice, pues oye, pues yo sí que quiero matar fantasmas Y ya está Y luego en el caso de que seáis unos aventureros, ¿no? Os guste el rol y cosas así Pues bueno, podéis coger otro traje de martillo Para ir con martillos duales, claro que sí Bueno Me parece correcto Los fantasmas, por cierto, los he matado primero para que lo veáis Y luego para poder coger esta moneda más tranquilamente, ¿vale? Así Ya está Vale, aquí, consejo que os puedo dar Ahora que ya os he explicado esto Pues que intentéis mantener el máximo de tiempo posible El traje de martillo Porque es lo que tiene Cuanto más tiempo lo mantengáis Más fantasmas podréis matar así por la cara No tiene más Así que Ya está No tiene más esta pantalla Si os voy subiendo para arriba ya está El único peligro en sí que hay aquí es el no ver O sea, estas partes así que oscuras que nos dejan ver Y sobre todo estos enemigos que os irán lanzando barriles, ¿vale? Al estilo Donkey Kong ¿Vale? Pero sobre todo combinado con el no ver Básicamente Vale, o sea, estos enemigos os irán haciendo la púa a todo Todo el viaje O sea, todo lo que queda de camino O sea, los que os tocan las mandingas Pero eso ya digo Combinado sobre todo con que muchas veces no lo veréis O lo comeréis Yo haber hecho la fase una vez De lo que tiene Así que espero acordarme más o menos donde están Aunque una vez ya veremos, ¿no? Pero bueno Aquí, aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno Corréis, pillad la moneda Os apartáis Esperáis a que eso caiga Luego aparte Esperáis a que la bola de pinchos ese A través de una ley física que no conozco Atraviese ese bloque del medio Ese bloque que se ha quedado aquí Que dices Ese de aquí Y dices No sé ¿Cómo coño has pasado por ahí sin romperlo, no? No lo sé Casi prefiero una pregunta Y bueno Y ya tenemos dos monedas Poco a poco Subimos Uy va Subimos por aquí También Subimos un poquito de cabeza No nos fastidiemos Espérate Vale Y aquí empezamos con una plataforma Que se irá moviendo sola Y aquí peligro Pues básicamente Los señores de los barriles Ahí va Al final me ha tenido que dar Es lo que tiene Pues bueno Ya hemos llegado a la supuesta mitad de la pantalla Vamos a entrar por esta puerta A ver qué tal Vaya Qué interesante Bueno Entramos por esta puerta A ver qué tal Pues no sé Se me está haciendo esto un poco repetitivo ¿Cuántas banderas hay en este castillo? Nada Sigamos Pues esto Esto es un poco raro, ¿no? Esto es un poco Bueno, básicamente fuera bromas Esto no es el día de la marmota Simplemente hay que avanzar por aquí No tiene más Traje martillo Sí Qué rico Aquí importante Esta vez sí Importante Que mantengáis Como mínimo El ser adulto El ser mayor El ser grandote, ¿vale? Porque lo necesitaréis Para la tercera moneda ¿Vale? Por lo demás Pues bueno Ya veréis ahora Cómo se va avanzando por aquí Pero ya digo Como mínimo Tenéis que ser adulto Ahí va Y aquí si os podéis avanzar Casi que mejor Porque si no Os vais a comer Lo que viene siendo un colín El chino chano Vas avanzando Vais matando Todo lo que pilláis Y yo no Ya digo Que el mayor enemigo De esta pantalla Es la oscuridad Y los boxeadores Estos que lanzan cosas Evidentemente, ¿no? Combinado con la oscuridad Porque ya habéis visto Que tampoco Tiene más Y ya digo Mantened El estado este De grande No la liéis Porque si no La tercera moneda No la podéis coger ¿Vale? Y luego Pues simplemente Pues ir dándole a pulsadores No tiene tampoco Mucho secreto Voy a tirar para arriba Y así voy ganando tiempo Hay que cagarle a los dos ¿Vale? Para poder pasar ¿Y por qué digo Lo de esto? Pues mira Aquí está Si no sois grandes No podéis darle a esto ¿Vale? Y no podéis coger la moneda Esta de aquí Ni más ni menos Ni más ni menos Seguimos avanzando Seguimos avanzando Y ya está Encima pantalla Ya he visto Que tenemos las tres monedas ¿No? Como es una torre Pues nos encontraremos Con un miniboss al final Como ya veis La puerta por ahí Lo que no recuerdo Lo que pasa es que no lo he investigado antes No os voy a engañar No he investigado antes Donde está el bloque secreto A lo mejor no hay Porque son esos de ahí ¿No? Puede ser Puede ser Que no haya bloque secreto Porque si os fijáis Aquí ya están Los bloques estos de aquí Por eso no lo he investigado Antes también Supongo Bueno ¿Qué jefe nos encontraremos? Pues ahora veremos Ahora veremos Vaya Unas luces de colores No tenemos ni nombre Pues simplemente hay que pegarle Luzazos Y ya está Pero Cuidadín Cuidadín Que si la cagáis Os lleváis una hostia Ahora que hemos visto Un poco la mecánica Simplemente Así Avanzando poco a poco Vale Aquí lo he llevando Para la derecha Vale Habéis visto la mecánica ¿No? Aquí Ahí va Malagueado Muy rico Malagueado Y es lo que tiene Aquí en el momento Que la cagáis Que estrés Por Dios Bueno macho ¿En serio? En el momento Que la cagáis Ya habéis visto Que retrocéis mucho Pero todo Por culpa de un puñetero lag O sea Es que es lo que me jode Encima Que no es porque Pongo una cosa Eso por otra Sino que Ahora ya está Ya digo Eso es lo que me jode Que por culpa de un puñetero lag He tenido que retroceder bastante Para poder Porque encima No caían bloques de luz No se quedaban ahí Y caían todo el rato ¿No? Pero bueno Yo puedo hasta Contra el lag ¿Qué pasa? Voy a salir aquí Y bueno No está mal Ya digo Un jefe curioso Al menos ¿No? Un jefe bastante curioso Y con esto Desbloqueamos el camino Hacia la 6-4 La 6-4 Por lo visto Es otra mansión Pero bueno Esto la cuenta como 6-4 Así que La anterior si que era mansión ¿No? Espérate O era Si esto si que era No 6-A Esto era 6-A Vale Que es una mansión Fantasma Con una cosa que la otra ¿No? Pero me pensaba que era Que la contaban como 6 casas ¿No? 6 casas fantasma Como en el original Pero no Es esa Pues bueno 6-4 Vamos a guardar No No ¿Dónde vas? Ese loco Vamos a guardar Sí ¿Y qué nos vamos a encontrar 6-4? Bueno Ya veremos Es una casa fantasma Así que mucha trampa Y mucha porquería Y mucha cosa rara Y mucha trampa Y cosas secretas Y cosas con días Bueno gente Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós